de Tu Mirada M aquí y ahora. Y en esta ocasión la envía Yasmín Corona. Esta es desde el Estado de México, ¿eh? Podrían pensar que es en otro lugar, pero mandó esta foto a través de Twitter y nos muestra esta increíble puesta de sol en la tardecel que captó en el municipio de Otzolotepec. Yasmín quedó maravillada con los colores que aparecieron en el cielo y no dundó en mandar esta postal hechos a M. Son los regalos de la naturaleza que nos ofrecen en esta temporada también de invierno. Solo sin tu cariño voy caminando, voy caminando. Ándele. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esa canción se llama cielo rojo. Sí, sí, sí. Ay, claro. Abusada, abusada. Pero claro. Mateos.